El caudal del río Cauca continúa bajo monitoreo ante el alto nivel que registra por las fuertes lluvias que se registran durante el fenómeno de la niña. Seguimos en alerta por el nivel del río Cauca, seguimos monitoreando constantemente su nivel al paso por Cali, actualmente ha presentado una decreciente, sin embargo, pues se está fluctuando por la ocurrencia de precipitaciones en el sur del departamento y el departamento del Cauca. En las últimas horas, la administración distrital entregó el reforzamiento de 11 kilómetros del Jarillón que protege al oriente de la ciudad de un posible desbordamiento. Esto es más de 11 kilómetros de los 26 kilómetros en total, pero también hay que decirlo, si bien hoy estamos recibiendo más de 11 kilómetros, el año pasado recibimos otros 2 kilómetros y en total hemos reforzado 23 kilómetros al día de hoy. Mientras tanto, en zona rural de Jamundí, una avalancha tiene a varias poblaciones sin el servicio de agua potable. La mayor preocupación de los organismos de socorro es que el fenómeno de la niña se extenderá hasta el mes de junio, incrementando las probabilidades de más lluvias. Música Música